Me despierta Me despierta cada mañana con un beso en la cara Si con eso no logra levantarme le suma una parmada Un te quiero mucho papi al oído Un levantate y juega conmigo Todas frases que logras de mi Lo que nadie ha podido De colores pinta los días grises Cada vez que sonríe Y con sus crayolas y sus pinceles Le paso las paredes Luego corre gritando a su tata Con sus torpes manitas lo abraza Y se funden en una sonrisa Que ilumina mi casa No sé cómo vivir si no es contigo A tu lado solo quiero despertar Van pegados como la paz a mi ombligo Orgulloso vivo de ser tu papá De colores pinta los días grises Cada vez que sonríe Y con sus crayolas y sus pinceles Le paso las paredes Luego corre gritando a su tata Con sus torpes manitas lo abraza Y se funden en una sonrisa Que ilumina mi casa No sé cómo vivir si no es contigo A tu lado solo quiero despertar Van pegados como la paz a mi ombligo Y orgulloso vivo de ser tu papá No sé cómo vivir si no es contigo A tu lado solo quiero despertar Van pegados como la paz a mi ombligo Y orgulloso vivo de ser tu papá 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 Y orgulloso vivo de ser tu papá